Te pueden decir, resuelve esta ecuación, o te pueden decir, factoriza este polinomio, da igual Tú pones tus coeficientes, chiqui chiqui Y empiezas a probar con todos los divisores de 6, que son 1, menos 2, 3, menos 3, 6 y menos 6 Prueba con el 1, baja el 1, 1 por 1, 1, menos 3, no da, pues nada, paso al siguiente, el siguiente no es 2, el siguiente es menos 1 Menos 1 da, menos 5, menos 1 por menos 5, más 5, 1 más 5 es 6, menos 1 por 6, menos 6, y da 0 Entonces, a diferencia de como yo te enseñé, tu profe sigue probando números Pruebo con el mismo, por si es doble, bajo el 1 No da, con menos 1, pues paso al siguiente, que es el 2 Si da Si da Entonces, una vez que he llegado aquí, puedo escribir que esto es, como te lo ha puesto tu profe X más 1 X más 1 por esto X cuadrado, menos 5X más 6 O X más 1 Por, después de saber que el 2 es una raíz del polinomio Por X menos 2 Por lo que te queda aquí Que es X menos 3 Vale Que lo podría seguir y poner aquí un 3 Y ya lo tendrás hecho X más 1 por X menos 2 por X menos 3 Vale Fácil, ¿no? Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil